Está comprometida, vamos a ver si los muchachos de Pinky Cerebro remontan o ganan su mapa para forzar a un tercer mapa. En breves momentos estará un reggaetonero que no sé quién carajo sea, pero bueno, desde que canta reggaeton nadie sabe qué canta. Vamos a ver, vamos a ver, gracias a todos los patrocinadores que estuvieron en el evento del Centro Comercial Monterrey. A une a los jueces de banda ancha, al juez Dolores Pradera, a Santiago, a Estebanano, a Paulita, a Paulita que le dicen alias la cuchilla. Por favor, Paulita, abre los rosters, aunque es el último día. Ella juzga fuertemente. Estamos viendo en este momento a Ron Jeremy disfrazado de Mario, o al revés, a Mario disfrazado de Ron Jeremy. Los cosplayers estarán aquí en el Centro Comercial Monterrey, aunque parece un mecánico que me arregla el carro también. Aquí lo estamos viendo. Este es el cosplay. La Chiwi estará dando un paneo. Ah, no se puede ver, me dice, es solo la cámara interna que la estamos viendo luego. Esto ya va a empezar, están preguntando si están listos. Se viene Sumi. El segundo mapa ya están listos, se viene Lion Restart. El mapa de Pinky Cerebro, un mapa muy cerrado, muy difícil. Vamos a preguntarle a Georgina, ese bulto de sabiduría. Tinado de conocimiento y entendimiento. ¿Qué piensas, quién va a ganar? Bueno, yo creo que es muy pronto para decirlo, pero como había dicho en la partida anterior, es un río, ¿sí? Como le puse el apellido Power, un río de conocimiento, ese tipo de cosas no se improvisan, ¿no? Bueno, ya están aquí listos. Aquí llega una colaboradora del Centro Comercial Monterrey. Vamos a preguntarle qué tal le ha pasado todos estos días. Súper bueno, demasiado espectacular. ¿Qué edad has invitado para la rumba de esta noche? Mira, mucha suerte a los que están jugando. Un saludo. Maten a todos. Eso, maten a todos los nipurrusos. Bueno, bueno, seguimos con el segundo mapa. Entre Pinky Cerebro y Chinua Conorrea. O como dice Georgina Sandoval, Chinua Conorrea. Aquí vamos en este mapa que es un poco más cerrado, bueno, en el de nieve, este summit, en la final de Black Ops de Gamers 2011 en el Centro Comercial Monterrey. Ya ha empezado el equipo de Chinua Conorrea con la ventaja en este momento. 10-0. Va a ser un mapa también bastante cerrado, como les digo, Power es un poco más pequeño que el anterior. Uh, hay un problema en la conexión. No sabemos quién es la persona que se ha caído. Vamos a... Tony Mantequilla, el equipo de 200 millones de dólares. Ha caído. No es inmortal. Están preguntando qué pasa. Saludos ahí para toda la gente que nos sigue a través de MPG Live aquí en vivo. De la ciudad de Medellín, Colombia, Centro Comercial Monterrey. La final de Black Ops, Headquarters, Gamers 2011. Vamos a preguntarle a Georgina una vez más. Que nos ilustre, que nos ilumine a través de esta transmisión a ver qué piensa. Bueno, para aquellos que no saben, que no están familiarizados. Yo podría decir que este mapa es un poco más táctico. Es un poco más cerrado, como habían dicho mis otros dos compañeros. Pero, sí, aquellos que por ejemplo juegan Airsoft. No sé si conocen el juego. Bueno, yo les podría decir que es un mapa CQB o... Sí, de Close Combat Quarters. Sí, de Close... Es de... Sí, sí, no, nos podemos ir hasta por allá. Sí, pero bueno. Regresando un poco al tema. Récord. 60-10 en estos momentos para los muchachos de Pinky Cerebro. Recordemos que Anthony, niño de mantequilla, se había caído, se desconectó. Pero ya no sabíamos si ha vuelto. Gracias a ESPN por prestarnos a Georgina, que anoche estaba transmitiendo Poker. Y hoy llega a transmitir las finales de Black Ops. Por acá llega con nosotros Esteban Ano y dicen que saludemos al niño demente. Que el niño demente fue la atracción aquí en Gamers 2011. Ya verán todos los videos que subiremos al Facebook del Centro Comercial Monterrey y a Gamers 2011. Paulita, por favor, ya que la veo por aquí, unas breves impresiones y creo que ha descansado muchísimo. Ha estado relajada durante estos días que hemos estado en el Centro Comercial Monterrey. Creo que ayer estuve en un jacuzzi, un sauna, descansando, relajándose. Está súper relajada. ¿Qué opinión tienes de... No, nos dice que no. ¿Por qué? Porque le queríamos preguntar que por qué te decían la cuchilla. No sabíamos, no sabíamos. Por acá vemos otras dos lindas colaboradoras. Y volvamos al tema que es Black Ops, la final de... En el Centro Comercial Monterrey. ¿Cómo va la partida, Guil? Vamos a ver cómo va la partida. En este momento el superpí. El Pedro tiene 115 puntos. 10 puntos para el equipo de Chinua. Ahora recordemos que dañó el Tony Mantequilla. Por eso en este momento está jugando solo Moltex. Así son las reglas, la cuchilla no las cambia. Esto es impresionante. Obviamente, al ser un solo jugador, le están dando una paliza impresionante. Ya Georgina nos va a comentar más acerca de esto. Bueno, ella es una experta también en el tema de airsoft. Desde ping-pong, airsoft. Cualquier modalidad que tenga que ver con el deporte. Me halagas, me halagas, Guil, sí. Yo sé muy poco, la verdad. Yo soy un poco más humilde. Pero sí, la vida me brota por los poros. Pero sí, ha habido un cambio drástico, un giro en el juego al haber excluido a nuestro jugador. Bueno, al Tony Mantequilla, el mantecoso, sí. Por fuera, ha dejado solo al señor Moltex. Pobrecito, ahí, mírenlo. Luchando por su vida. Sí, yo creo que él puede estar un poco como en la película esta. ¿Cómo se llama? Jason Bourne. La supremacía. La supremacía Bourne, sí. Él solo contra el resto del mundo y aún así va a poder. Bueno, regresamos aquí al match. Vamos a ver qué tiempo queda. En este momento quedan 4 minutos 50 segundos. Todavía queda mucho tiempo, pero yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Creo que el segundo mapa va a ser para Pinky y Cerebro. Uno es enano, el otro es del verde. Son diferentes Pinky y Cerebro. Power, esto está impresionante. Aquí la final. Ya veremos si se viene un tercer mapa escogido por la cuchilla o si queda así. Yo estaba consultando precisamente con la experta, Paulita, que llega por acá. Ay, por favor, no tape la transmisión. ¿Qué sucedería al forzar un tercer mapa? ¿La organización, los jueces decidirán cuál es el mapa que se juega? En estos momentos están consultando los reglamentos. Ya vuelve Anthony, en estos momentos. En estos momentos vamos 40, 100. 180, 40 para Chinua con Orré. Y 180, vamos Pinky y Cerebro. Parece que todo va a continuar así. Se forzaría un tercer mapa. Ya vuelve a la partida el Tony Mantequilla o el Mantecoso, como le decía Georgina Sandoval. Volvemos a darle agradecimientos a todos los días, fíjense, porque después de narrar anoche Poker y UFC, viene acá los micrófonos en el PG Live. No podemos mostrar esto. ¡Qué delicia! Este es el café más frío que he visto últimamente. Volviendo aquí al match, ha vuelto Tony Mantequilla bastante tarde, creo que esto es todo. Quedan dos minutos cincuenta segundos. 180 para Pinky Cerebro, 40 para Chinua con Orré. Oh, le daña al... Tony Mantequilla llega ofendido el Mantecoso. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo, Power, que pueda remontar, la verdad. El día en este momento va al baño, como siempre. Se demoraba un poco. Ya tendremos de vuelta la transmisión. Power, se viene Fighting Ranch, que es el tercer mapa. El mapa que ha escogido la organización para el desempa de estos dos equipos. Vamos a ver quién es el campeón de esto, que es Monterrey Gamers 2011. Esto ya está prácticamente todo listo para irnos al tercer mapa. Bueno, una final un poco accidentada por el lado del Mantecoso de Tony. Vamos a ver cómo se desarrolla este tercer mapa. La final de Black Ops del Centro Comercial Monterrey desde la ciudad de Medellín. Vamos a tirar una granada. Vimos un error de pronto de Tony Mantequilla o el Mantecoso al ponerse a, como decimos nosotros, popularmente a chimbiar. Y no capturó el punto. Esta fue una papaya que Pinky y Cerebro no podían desperdiciar. Aseguraron. Ya con esta gran ventaja, ya no. Por acá vuelve Georgina del baño. Está también en estos momentos narrando balo en mano. Recordemos que ella sabe de todo. Vemos una gran jugada de Maltes. Habilidoso ahí. Bueno, Black Ops que aunque no se juegan en nuestro país mucho competitivamente Black Ops. Monterrey ha querido apoyarlos y estamos acá en las finales. Saludos a la gente del chat que no podemos saludarla. Vamos a mirar los nombres. Acá mandamos a nuestro enviado especial Héctor Mora. Un rumor a la edición ha vuelto Georgina. Ya nos comentará este segundo mapa definitivamente va para Pinky y Cerebro. El tercero será Fighting Range. Tú que conoces mucho de ese mapa nos podrás comentar. Bueno, vemos que sí, la mesa se ha volteado. El río se ha devuelto por su pulso y ha empezado a llover hacia arriba. Prácticamente el mapa sí, va a ser para... No, es Black Ops. Esto pasa. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Tenemos a Pinky en pantalla. Qué movimientos. Las pre-shootea una granada. Buscando a ver si le atina algo, si le chispea algo. Juego de paso rápido este, ¿no? Es ágil, ¿eh? Finalizado la... Ha finalizado la segunda mapa. 240 para el equipo de Pinky Cerebro. 60 para Chivano, ¿no? Se viene Fighting Range. Tercer mapa, tercer y último mapa para definir esto. Una final muy disputada, Power, muy apretada, como muchas cosas que hemos visto acá. Sí, si por acá vemos muchas cosas apretadas, válgame Dios, que ciudad de los Ángeles. Georgina también vino demasiado apretada. Va a un empatazo de mapas. Se van a un tercer mapa, es digno de una final. Todas estas finales han estado muy, muy reñidas. Recordemos las de esta madrugada. Hasta por acá la grandiosa Paulita me hace una cara jugando finales a las 8 de la mañana, todos dormidos, sin un cafecito, sin masajistas. No, ese cafecito lo quisiera yo. Por acá llega Esteban Anno, uno de los grandes colaboradores y organizadores de los torneos. Estamos en la noche, en la madrugada de hoy se jugó la final de Call of Duty Modern Warfare 2 entre Ortonators Clan y Metalheads, dando ganador a Metalheads por un overtime 3-1. Y ya llegamos al nuevo mapa. En primer momento estará el reggaetonero, bueno no me acuerdo, ahí llegó Moltes. Por acá Moltes nos explica que Anthony va a cambiar de PC. No quiere volver a dar la misma papaya. No quiere volver a caerse. Me parece muy sabia decisión. Somos 17. Sí, 17. Paulita no quiere dar declaraciones. Ninguna, mueve, mueve. JLC, viene en breves momentos. Prueba a las 6. Por acá llega alguien a hacernos una entrevista. Y ya volveremos con Georgina. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video